La fe que abre el maravilloso mundo divino. Capítulo 3. Este es un hecho real que sucedió en el sur de China en 1931. Los nativos de la zona fueron sorprendidos por la sequía, por consiguiente la falta de alimentos no se hizo esperar. Bajo esta circunstancia llegó un misionero, anunció el evangelio y el pueblo entero creyó en Jesús. Un día uno de los recién convertidos se acercó al misionero expresando la imperiosa necesidad de supervivencia. Pastor, estamos muriendo de hambre, ¿acaso puede ayudarnos? Ante la desesperada pregunta, el misionero le contestó diciendo, nada podemos hacer por el esfuerzo humano, pero en el Antiguo Testamento hay un relato que dice que Dios le proporcionó el maná al pueblo de Israel. Cuando este estaba en el desierto, Dios lo alimentó. Si nos arrodillamos en oración, Dios nos protegerá, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Un gran milagro va a ocurrir. Todo el pueblo oró durante cuatro días y cuatro noches, y cuando terminaron de orar, una gran tormenta azotó el norte y las nubes comenzaron a amontonarse provocando una lluvia torrencial. Lo sorprendente es que, luego de la lluvia, el pueblo se encontró con un montón de trigo, tanto que no lo podía remover con palas. La fe nos permite tener acceso a la cuarta dimensión, el mundo de Dios. La razón por la que muchos cristianos no experimentan el mundo de Dios se debe a que no atraen la cuarta dimensión mediante la fe. Todas las obras de Jesús que aparecen en la Biblia son producto de la atracción del mundo de la cuarta dimensión. Si empieza a leer la Biblia con la mente de la cuarta dimensión, descubrirá que cuando realiza un milagro, Jesús no dice, yo te he sanado, sino que dice, tu fe, tu cuarta dimensión, te ha sanado, o tu fe te ha salvado, vete en paz. En otras palabras, nuestra fe atrae el milagro de la cuarta dimensión. Obediencia, el otro nombre de la fe. Lo que hizo enfurecer a Dios en Cades Barnea, que es el límite de la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, fue la falta de fe y de obediencia por parte de Israel. Luego de reconocer la tierra de Canaán durante cuarenta días, diez espías hablaron mal de la tierra y crearon un ambiente de inseguridad y temor. Estos espías no temían a Dios en sus corazones. Reconocieron, oyeron y observaron la tierra desde el punto de vista humano. En fin, creían en Dios, obviamente tampoco podían obedecerle. Debido al informe desalentador, todo el pueblo de Israel se atemorizó y en llantos reclamó un nuevo líder para volver a Egipto. Se trataba de una rebeldía, una incertidumbre y una desobediencia grupal. Como consecuencia, la ira de Dios obligó a Israel a vivir en el desierto durante cuarenta años. El pecado que más desagradó a Dios es la desobediencia y la falta de fe. Algo similar sucedió cuando Jesús predicó la palabra en su pueblo natal, Nazaret. En la sinagoga, el Señor trató dos temas del Antiguo Testamento. Era nada menos que los milagros de Elías y Eliseo. A través de este relato podemos darnos cuenta de cuáles son las consecuencias cuando alguien tiene fe y reacciona ante la palabra. La viuda de Zarepta, una mujer que demostró su fe mediante la obediencia. El primer milagro ocurrió en la época de Elías. Había una gran sequía cuando no había llovido durante tres años y seis meses y como consecuencia muchas mujeres de Israel se habían quedado viudas. Sin embargo, las viudas no creían en Dios ni tampoco le obedecían. Por tanto, Dios no las ayudaba. Pero había una mujer viuda que vivía en Zarepta, un pueblo pagano. Zarepta pertenecía a la tierra de Sidón, la cual adoraba a Baal. Sin embargo, la viuda de aquella ciudad temía, creía y obedecía a Dios. A pesar de que, para el profeta Elías, esta viuda no era más que una mujer pagana que adoraba a otro Dios, Dios lo envió a verla. Cuando se acercó a ella, la viuda de Zarepta estaba juntando sus ramas. Entonces, Elías le dijo, por favor, tráeme un pan y un vaso de agua. Lo único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. Y justo estaba recogiendo leña para entrar y preparar una comida para mí y para mi hijo, para que comamos y luego morir, respondió la mujer. No temas, haz lo que pensabas hacer, pero primero tráeme un pan hecho con la harina y el aceite que tienes. No te olvides tampoco el vaso de agua. Si lo haces, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá. En una circunstancia totalmente desalentadora, la viuda de Zarepta creyó la palabra de Elías. Por supuesto que ésta también tenía hambre. Además, tenía un hijo que lloraba pidiendo comida. Sin embargo, no pensó en su propia situación ni en la de su hijo, sino que se preocupó primero por obedecer al profeta. No es fácil obedecer por fe, pero la viuda de Zarepta le dio de comer a Elías, y el profeta comió pan y tomó el agua que le sirvió la viuda. Por causa de la obediencia, la harina de la tinaja no escaseó ni tampoco el aceite, así durante tres años y seis meses, mientras que la sequía seguía en la región. Era el milagro de Dios. Donde hay fe y obediencia, uno puede experimentar la presencia de Dios. Naamán, el general del ejército, un hombre que demostró su fe mediante la obediencia. El segundo milagro al que se refirió Jesús ocurrió en la época de Eliseo. En aquel tiempo había muchos leprosos en Israel, no obstante ninguno de los leprosos, creía que Dios podía sanarlo. Pero Naamán, el general del ejército de Siria, país enemigo a Israel, fue diferente. Era un general del ejército que padecía de lepra. Un día oyó a una joven sierva israelí decir a su señora lo siguiente. Me gustaría que mi señor vaya a donde está el profeta de Israel. Si Eliseo orase por él, sería sanado de su lepra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Luego de oír estas palabras, Naamán viajó a Samaria para encontrarse cara a cara con el profeta. Pero primeramente se dirigió al rey de Israel, quien reaccionó rasgándose las vestiduras y diciendo, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Segunda de Reyes 5.7. Esto se debe a que la presencia del sirio parecía, según el rey de Israel, tener segundas intenciones, es decir, una causa para atacar a Israel. Cuando Eliseo oyó la noticia de que su rey había rasgado sus vestidos, pidió que enviase a Naamán. Por esta razón, Naamán se presentó delante de la casa de Eliseo, acompañado de su gran ejército, pero para su sorpresa, Eliseo ni siquiera salió a saludarlo y envió a un siervo y le dijo, ve y zambúllete siete veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Segunda de Reyes 5.10. Al oír estas palabras, Naamán se enfureció en gran manera. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que, con su movimiento de la mano, me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Segunda de Reyes 5.11.12. Cuando Naamán, enojado, se dio vuelta, sus criados se acercaron y le aconsejaron. Señor, si el profeta le hubiese mandado a hacer algo complicado, usted no le habría hecho caso, con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y quedará limpio. Segunda de Reyes 5.13. Naamán fue persuadido por sus siervos y se zambulló en el Jordán siete veces, tal como lo había mandado el profeta Eliseo. En el milagro está la obediencia. En la obediencia está el milagro. Y el milagro ocurrió. Naamán fue completamente sanado de aquella lepra y su piel quedó tan suave como la piel de un bebé. A estos dos milagros recurrió Jesús en la sinagoga. Sin embargo, estos dos relatos no coinciden precisamente con el espíritu del Antiguo Testamento, ya que en esos casos los protagonistas eran paganos. La viuda de Zarepta era una mujer pagana de la tierra de Sidón y Naamán, el general del ejército, también era un hombre de Siria, enemigo de Israel. ¿Cuál es la enseñanza que Dios quiere proporcionar a través de estas historias? Esto implica que si uno cree y obedece, a pesar de que sea una nación elegida por Dios o no, él lo ayudará. Por el contrario, a pesar de que se trate de una nación pagana, si teme a Dios, cree y obedece a él, entonces Dios lo terminará ayudando. Esperando que Dios llene. Yo soy Jehová tu Dios y te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81, versículo 10. En este versículo bíblico podemos darnos cuenta de cuál es nuestro problema. El problema reside en que no escuchamos la voz de Dios, ni tampoco la obedecemos. Dios siempre ha sido un Dios de promesas. Dios, creador de todo el universo, quiere proporcionar nuestras necesidades mediante su poder. Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré. Hoy en día, muchos se afirman en creer en Dios, pero no oyen la palabra de Dios ni tampoco la obedecen. Por consiguiente, Dios no se manifiesta en medio de ellos. Por más que tengamos ceremonias religiosas majestuosas, si no hay fe ni obediencia, nuestra relación con Dios se acaba. No es que Dios no nos salva porque se ha cortado su mano, ni que no nos oiga o no escuche nuestras oraciones porque su oído esté sordo. Dios no obra en medio de nuestra causa por la desobediencia y por la falta de fe. Al confesar, yo creo en Jesucristo, he sido bautizado, me congrego en tal iglesia. Este hecho no garantiza la obra de Dios en nuestras vidas. Dios no mira lo externo, es decir, el ritual, la forma, sino que observa lo interno, la fe, la obediencia que guardamos en nuestros corazones. Donde hay fe y obediencia, Dios también obra. Desobediencia, el otro nombre de nuestra fe muerta. La obediencia es el acto de dejar a Dios que tome la iniciativa. Esto implica que uno reserva su juicio y decisión. Esta clase de obediencia surge únicamente cuando uno cree, confía y obedece aquel que le otorga la iniciativa. En caso de que haya cierta duda o incertidumbre, esa fe deja de ser una fe genuina y Dios no obra en una fe que no es completa. La desobediencia más no tener fe es una fe muerta. Así que el otro nombre de la fe es la desobediencia. La otra cara de la desobediencia es la fe muerta. Si se tratara de alguien que no cree, entonces no habría ninguna razón para obedecer o no obedecer. Pero el dilema surge cuando alguien afirma creer y no obedece, es decir, se aferra a una fe muerta. No todos los cristianos experimentan el poder de Dios aquí en la tierra. Debemos analizar cuidadosamente si nuestra fe es una fe genuina o simplemente estamos engañándonos a nosotros mismos. Ante la menor duda debemos restaurar nuestra fe mediante la obediencia. De esta manera lograremos vivir juntos a Dios. La falsa fe de Marta. De aquí en más quiero exponer sobre la incredulidad y la desobediencia en base a la historia de Marta y de María. Como todos sabemos, esta historia comienza con la muerte de Lázaro, su hermano. Hacía mucho tiempo que sus padres habían muerto y su hermano era el sostén de la familia, pero falleció. Sin embargo, Jesús llegó cuando ya habían transcurrido cuatro días de la muerte de Lázaro. En esta instancia, Marta murmuró contra el Señor diciendo, si hubieras estado aquí hace cuatro días atrás, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué ha llegado tan tarde? Ya no hay esperanza para nosotras. Marta y María estaban desesperanzadas en la tercera dimensión. En la cuarta dimensión, Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero Marta creía en el Jesús de hacía cuatro días atrás y no en el Jesús de él ahora. Aquí encontramos el gran error en la fe de Marta. La fe no puede cambiar por causa de las circunstancias. Sin embargo, Marta no tenía esa clase de fe. Analicemos nuestra fe en base a la conversación de Jesús y Marta. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Aunque esté muerto, todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 21 al 26. ¿No le resulta algo extraño el diálogo entre Jesús y Marta? Si estudia el texto minuciosamente, se dará cuenta de que Jesús está intentando transmitirle una enseñanza importante. Por un lado, Jesús está hablando el lenguaje de la fe para que la cuarta dimensión obre, pero por otro lado, Marta no está ni siquiera preparada para oír las palabras de Jesús, esas palabras de fe. En una palabra, la fe misma, la fe de Marta, era una fe falsa. Jesús le estaba diciendo, tu hermano resucitará, pero Marta reaccionaba diciendo, en el día de la resurrección, claro. Además, Jesús le estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pero Marta solo atinaba a responderle diciendo, si lo creo, tú eres el Cristo, el Señor. En principio, pareciera que Marta está confesando por fe, pero si analizamos cuidadosamente el texto, nos damos cuenta de que Marta no está respondiendo a la pregunta. Marta no creía en Jesús, sino que solo lo conocía. Conocer y creer son dos cosas totalmente distintas. La fe no es solo creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, sino que uno debe sujetarse a su voluntad y a su justicia y renunciar a su propio juicio y decisión. Si Dios nos habla, debemos creer y seguir a Dios. Por más que nuestro intelecto no lo acepte, ni las circunstancias nos acompañen. La siguiente escena que muestra la Biblia es cuando Jesús se dirige a la tumba junto a Marta y María y llora. Jesús no lloró porque estaba triste por la muerte de Lázaro, pues ya sabía que Lázaro iba a resucitar. Jesús lloró por la fe muerta que tenían Marta y María. ¿Cómo podemos saber que la fe de Marta, quien la confesaba, era una fe muerta? Si las dos hermanas hubiesen tenido una fe genuina, entonces no habría por qué desesperanzarse, atemorizarse o frustrarse. Ellas estaban entristecidas por su carga porque no creían en Jesús, aunque el Señor estaba presente allí mismo. El Señor lloró por la incredulidad que estaban demostrando Marta y María. La desobediencia que engendró la falsa fe de Marta. ¿Qué opina sobre lo que le responde Marta? Esto no es más que mostrar ignorancia acerca de qué es lo que quiere Jesús. La fe muerta no puede atraer ni hacer experimentar la cuarta dimensión de Dios. Así como le ha sucedido a Marta, muchos no se dan cuenta de esto, por más que la cuarta dimensión pase frente a ellos. La obediencia requiere una decisión, pero si uno no confía en otra persona, no puede obedecer. La reacción de Marta justamente habla de eso. Esta escena se presenta cuando Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro. El diálogo sigue, pero la falta de comunicación también continúa. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Juan 11, 39. A pesar de la incredulidad de Marta, Jesús insiste con el lenguaje de la fe y trata de atraer el mundo de la cuarta dimensión. Aún así, la reacción de Marta no cambia. Esto es una fe de una típica desobediencia. Es más, se podría decir que se trata de una rebeldía. Jesús se vio sorprendido por la falta de fe de dos discípulos, como lo eran Marta y María. Aún cuando Jesús les pidió que removieran la piedra para resucitar a Lázaro, Marta y María no obedecieron. ¿Es posible agradar a Dios sin fe? Pero en esa circunstancia, Jesús estaba tratando de enseñar a Marta. Tan solo con remover la piedra, el milagro iba a ocurrir y la cuarta dimensión se iba a manifestar en su plenitud. Marta estaba rechazando el corazón de Jesús, quien estaba tratando de brindarle la mejor felicidad de su vida. Muchos judíos estaban reunidos en el lugar y Jesús reprendió la falta de fe de Marta. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11, 40. Afortunadamente, la reacción de Jesús produjo un cambio de actitud. Se arrepintieron de a no haber creído en sus palabras y decidieron creerle. Asimismo, si usted es una persona incrédula que no obedece, pero luego al oír la palabra de Dios ha decidido creerle, entonces Dios le acepta. Por lo general, la piedra de la tumba era grande porque de esta manera evitaba que los animales salvajes entren y deterioren el cadáver. Las dos hermanas se decidieron por fe e intentaron mover la piedra. Obraron como evidencia de su obediencia completa. La fe sin obras es una fe muerta. Si decide creer, entonces debe haber una fe que evidencie esa fe, una obra que la motorice. Jesús no remueve la piedra. Tampoco lo hacen los vecinos. Ninguna otra persona puede evidenciar mi fe. Uno mismo debe obrar por fe. Jesús obra el milagro cuando nosotros obedecemos, es decir, cuando removemos la roca por fe. Si oramos diciendo, Señor, sálvanos, entonces debemos asistir a la iglesia. Si pedimos prosperidad diciendo, Señor, dame la bendición de la prosperidad, entonces debemos ofrendar los diezmos. Si rogamos por una sanidad diciendo, Señor, sáname, entonces debemos servir y orar a Dios. Entonces tenemos que cumplir con nuestro deber. Dios no responde si tan solo rogamos y no hacemos nada. La obra evidencia la fe y Dios responde a nuestras oraciones por esa evidencia. El Señor quiere ver nuestra fe. Una fe invisible no es fe. Las Escrituras dicen en reiteradas oportunidades que el Señor al ver la fe decía, según tu fe sea hecho. El Señor puede ver nuestra fe. Por tanto, una fe genuina es una fe visible. Por el contrario, una fe invisible no es una fe genuina. La tierra deja de ser tierra cuando la misma se sumerge debajo del nivel del mar. La tierra es tierra cuando permanece sobre el nivel del mar. Una fe invisible no es fe. La fe genuina es aquella que ve a Jesús. Una fe que se ve, que se muestra. Jesús le estaba pidiendo a Marta y a María que pongan en obra esa fe visible. Remover la piedra implica demostrar la fe mediante la obediencia. Las dos hermanas lograron remover la roca con todas sus fuerzas. En ese instante, el Señor dijo en frente de la piedra, Lázaro, sal fuera. Todos estaban observando la escena con algo de tensión. Marta y María también estaban expectantes. Todas las miradas apuntaban a la puerta de la tumba. De repente, se observó la presencia blanca, una apariencia casi fantasmal, pero al poco tiempo todos se dieron cuenta de que era Lázaro quien estaba vendado y su rostro envuelto en un sudario. Jesús es el mismo antes y después de la muerte de Lázaro. Es el mismo ayer, hoy y siempre. El milagro de Jesús había ocurrido. Asimismo, el milagro ocurre hoy para todos aquellos que creen y obedecen. El milagro de los cinco panes y los dos peces en versión moderna. Hace mucho tiempo, recuerda haber leído una historia real, muy entretenida, que se titulaba Hey God, Dios oye. Se trata de una historia de una familia de inmigrantes italianos en los Estados Unidos. El hijo escribió sobre los milagros de su familia aquellos que habían sido experimentados. El jefe de la familia era un empleado de una empresa de ferrocarriles. Por consiguiente, la condición financiera era bastante limitada. Además, la familia estaba constituida por siete miembros y esto complicaba aún más la situación. Los italianos comen mucho espagueti, pero un día la esposa de esta familia notó que eran solamente muy pocos las porciones que quedaban de espaguetis. Irónicamente, el esposo había invitado a cuatro amigos a casa sin saber de la situación y dijo, querida, no te imaginas cómo hemos trabajado hoy y tenemos mucha hambre. Estoy acompañado, así que prepáranos unos espaguetis abundantes. ¡Qué tragedia! Ni siquiera quedaba una porción de espaguetis y el esposo era una persona con un carácter fuerte. En caso de que no lo preparase o no hubiese un buen banquete, era obvio que el esposo iba a enojarse. Afortunadamente, aunque el esposo no era creyente, la mujer era una cristiana devota y llena del Espíritu Santo. Al oír estas palabras, la mujer corrió hacia el dormitorio y salió con una biblia en la mano. Luego puso la biblia sobre su cabeza, puso encima de la biblia la poca cantidad de espaguetis que quedaba y comenzó a orar. Señor, te presto todos los espaguetis que tenemos en casa. Es una sola porción. Mi marido acaba de traer a cuatro amigos. No alcanza para que coma toda mi familia, más los amigos de mi esposo. Pero creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. He obedecido, he diezmado y he asistido a la iglesia durante toda mi vida. ¿Acaso no estás conmigo cuando atravieso dificultades? Señor, oro a ti con mi biblia y el espagueti encima de mi cabeza. Haz un milagro. Luego de finalizar la oración, la mujer puso los espaguetis en una cacerola con el agua hirviendo, mientras su hijo la miraba con atención. El hijo trató de abrir bien los ojos, sin embargo, los espaguetis apenas lograban ser vistos. Poco tiempo después, la mujer preparó la mesa y puso once platos mientras cantaba alabanzas. Eran siete miembros de la familia y cuatro amigos que estaban esperando la comida, y la mujer, luego de poner sobre la mesa los platos grandes, comenzó a servir uno por uno. En ese instante, el hijo, que la estaba observando, se quedó atónito, porque algo increíble estaba sucediendo delante de sus ojos. Su madre servía los espaguetis uno por uno, pero los espaguetis no se acababan. Al final, los once presentes comieron abundantemente, como si fuera poco, terminó sobrando. Tanto sobró que tuvieron que comer al día siguiente la misma comida como una especie de sobra. El hijo que presenció esto escribió un libro titulado Hey, Good, Dios Oye, donde cuenta que luego de haber visto esa sencilla fe de su madre, cambió el rumbo de su vida para siempre y pudo poseer una gran fe. Esto no sucedió hace dos mil años. Esta es la historia de los cinco panes y los dos peces, pero en versión moderna. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Opinar que los milagros son del Antiguo Testamento y no ocurren en la época moderna, es tener una fe falsa. Dios obra milagros en el día de hoy, tal y como sucedió en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, si tan solo creemos con todo nuestro corazón y le obedecemos. Comprenda que la gloria de Dios se manifiesta aún hoy, si realmente cree y obedece y no finge creer y obedecer, la va a poder experimentar. La fe que abre la maravillosa gracia divina. Un fragmento de una poesía del famoso poeta Song Chung Chul dice, anciano, tú que andas cargado, dame tus cargas a mí. Soy joven, ¿acaso una piedra puede pesarme? Si dicen que envejecer es triste, ¿por qué tienes que andar cargado? Esta poesía describe el sentimiento de un joven acerca de un anciano que lleva cargas en su espalda, por tanto, se ofrece ayudarlo a fin de que el anciano vaya liviano y tranquilo. Jesucristo nos dice algo similar. Al ver las cargas de los hombres, nos extiende una invitación a la fe que abre la maravillosa gracia divina. Vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y entrarán en descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Había un famoso líder religioso que practicaba el ascetismo. Al poco tiempo de casarse, abandonó a su esposa e hijos para disciplinarse espiritualmente. No recibía visitas ni siquiera de sus propios padres, porque según él, eran un disturbio para su disciplina. Evitó el contacto con la gente durante diez años y durmió sentado durante ocho años. Durante más de dieciséis años se alimentó nada más que de polvo de arroz y de hojas de pino. A pesar de todo su descomunal esfuerzo, escribió una poesía antes de morir que en una de sus partes dice, el pecado que abunda en los cielos es más alto que el monte. Si bien se trata de una persona que se había disciplinado durante toda su vida, no tenía más que decir que era un pecador y que sus pecados eran más altos que los montes. Por más que se discipline, el hombre no puede resolver la carga de la vida por sí mismo. Sin embargo, el Señor vino a rescatarnos y a llevar nuestras cargas. ¿Sientes que tus cargas son pesadas? ¿Que las del mundo son difíciles de llevar? ¿Que la carga del diablo es pesada y la de la enfermedad también? ¿Que la vida diaria es pesada y que aún la muerte lo es? Entonces no lleves esas cargas porque yo las aliviaré. Yo llevaré tus cargas. Por tanto, cree solamente, obedéceme y sígueme porque así podrás vivir en paz. ¿No es esta una invitación extraordinaria la que nos hace el Señor? Juan Calvino dijo, fe es cerrar los ojos, inclinar los oídos y seguir a Dios sin reservas. Dios quiere una obediencia completa. No tenemos que tambalear, mirando las circunstancias, sino que debemos cerrar los ojos, inclinar los oídos y seguir la palabra de Dios. No importa si está al borde, si Dios dice que vaya, entonces siga avanzando. Cuando estaba ministrando en Seo Dao Mum, había un militar de la Fuerza Aérea Estadounidense que se llamaba Nickerson. Era una persona que servía en la iglesia arduamente, pero fue encarcelado. La causa fue que un día, siendo él el copiloto, le dijo al piloto, si Jesús aparece y me dice que camine sobre el aire, voy a abrir las puertas y voy a salir del avión inmediatamente. Como era de esperar, el piloto, sin entender el mensaje, llamó al cuartel general y pronto realizó el aterrizaje. En el día del juicio, Nickerson aclaró su postura diciendo, creo en Jesucristo, y lo que quise decir aquel día es que, así como Pedro caminó sobre el agua, estaba dispuesto a abrir la puerta y caminar sobre el aire, si tan solo Jesús me manda hacerlo. Pero Jesús no apareció y no tuve la oportunidad de caminar sobre el aire. Esa declaración hizo que saliera en libertad sin problemas. Nosotros también debemos tener esta clase de fe. La fe consiste en los ojos y seguir el mandamiento divino, es decir, avanzar cuando el Señor dice que avancemos, detenernos cuando el Señor dice que nos detengamos, caminar en la dirección en la que el Señor quiere que lo hagamos. Dietrich Bochumfer señaló, fe es orden y obediencia, y enfatizó la importancia de la obediencia en nuestras vidas. McDonald dijo, la obediencia es la llave que abre todas las puertas. La fe y la obediencia, así como las obras, son elementos fundamentales, dignos de cualquier énfasis. Conquistando el Everett de la vida. Gene Whitaker, quien conquistó el Everett, tiene una historia muy particular. Él cuenta que cuando los escaladores estadounidenses que entrenaban para subir a la cima de el Everett se juntaron en Nepal, los guías nepalíes les dijeron, si quieren subir hasta la cima, deben confiar en nosotros y seguirnos. Instantáneamente los escaladores se rieron de los guías y dijeron, qué ignorantes, ¿acaso no se dan cuenta de que están delante de escaladores profesionales? ¿De verdad pretenden que confiemos y que los sigamos? Qué absurdo. Y no lo siguieron. Pero no sucedió así con Gene Whitaker, quien dijo, quiero subir a la cima, voy a seguir sus consejos. Él fue el único que logró subir a la cima de el Everett, mientras que todos sus colegas se vieron obligados a abandonar a mitad de camino. Según la historia del primer estadounidense que conquistó el Everett, como consecuencia de su obediencia y su humildad, la humildad fue la que hizo que este hombre se sentara en la cima de la gloria. Su humildad lo impulsó a creer en los guías y seguirlos. Por otro lado, los soberbios quedaron a mitad de camino porque confiaron en sí mismos y no en sus guías. Creer en el Señor implica tener un corazón humilde. Aquel que tiene un espíritu soberbio no puede creer en el Señor sin reservas, y si dice creer, lo hace criticando, juzgando y dudando de las cosas del Señor. Pero el humilde no confía en sus pensamientos y juicios, sino en el Señor y lo sigue hasta el final. Si para conquistar el Everett es necesario seguir al guía humildemente, cuánto más es necesario confiar en el Señor si queremos subir a la cima del Everett de nuestras vidas. El Señor dice, puedes vivir la vida de manera fácil y tranquila. Si vives con tus propias fuerzas, tú mismo tendrás que llevar tus cargas. Si sientes fatiga y cansancio es porque tú mismo intentas llevar el peso, pero si obedeces y confías y encomiendas a mí tus cargas, yo las llevaré y yo haré tu trabajo. Tú solo descansas sobre mis rodillas, solo descansa mi espalda, solo sígueme. Los yugos no están sobre tu cuello, sino sobre el cuello mío. Yo estoy llevando tus cargas, yo estoy haciendo el trabajo. Vive la vida de manera gratuita, vive la vida de manera gratuita, vive por gracia. En el mundo existen dos clases de personas, las que viven por sus propias fuerzas y las que viven por la gracia de Dios. Las que viven por sus propias fuerzas no creen ni confían en el Señor, pero las que creen, confían y encomiendan todas las cargas al Señor son las que siguen al Señor. De en quién confías. Hay quienes ven fatigados y cansados y otros viven descansados y tranquilos y lo hacen bajo la gracia divina. Mi deseo es que usted pueda experimentar la gloria de Dios mediante la fe y la obediencia y viva bajo la gracia divina en el nombre de Jesús. El otro nombre de la fe es la obediencia. Si usted y yo hubiéramos estado en el lugar de la viuda de Zarepta o de Nahamán, el capitán del ejército seguramente no nos hubiéramos sentido tan satisfechos ante la supuesta soberbia expresada por Elías o por Eliseo. Como en la historia de la viuda cuyo único objetivo era sentarse a comer junto a su hijo y luego dejarse morir, el profeta apareció diciendo que le dé de comer a él primero y ella lo hizo. También observamos algo extravagante en el ejemplo de Nahamán, quien había venido desde muy lejos junto a su ejército para que el profeta de Dios lo atendiera, cosa que no sucedió. En el Nuevo Testamento, la reacción de Jesús para con la mujer sirofenicia a quien comparó con un perro también es extraña porque no coincide con la imagen de Jesús quien no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humeare. Además, los protagonistas que aparecen en estas historias son todos extranjeros. La Biblia los presenta como modelos de fe a seguir a pesar de su nacionalidad. La razón por la que ellos lograron ser héroes en la fe es que no se movieron de acuerdo a sus sentimientos o emociones de la tercera dimensión, sino que obedecieron. En este sentido, el otro nombre de la fe es la obediencia. Alguien que dice tener fe y no obedece, tiene una fe muerta. La fe genuina se demuestra mediante la obediencia.